Eh, ya lo pasado es pasado como digo José, José Es que pa' mí tú eres un jueves, niña como ustedes Yo voy a ponerme cookie, así que voy a ponerme lindo Y ahora voy a coger candela, llego por los ajos y el poco hoy es domingo Y dale monta que nos fuimos pa' piti, y dale monta que nos fuimos pa' piti Gando con un pa' de chescas, y la juro haciendo pipi, pipi Y dale monta que nos fuimos pa' piti, y dale monta que nos fuimos pa' piti Gando con un pa' de chescas, y la juro haciendo pipi, pipi Móntate, dale chiquitica, que te vas a recoger, llama a tus amiguitas Pipi, hacele ripita, te lo voy a dar, lo que se da, no se quita Pipi, vamos pa' piti, dale monta que estamos aquí Pipi, vamos pa' piti, y dale monta que nos fuimos pa' piti Y dale monta que nos fuimos pa' piti, y dale monta que nos fuimos pa' piti Gando con un pa' de chescas, y la juro haciendo pipi, pipi Y dale monta que nos fuimos pa' piti, y dale monta que nos fuimos pa' piti Gando con un pa' de chescas, y la juro haciendo pipi, pipi Te llevo el domingo y estoy pa' las perretas. Y la muchachita ready pa' la discoteca. Porque hay una pila de putondas. Y yo le meto como quiera que se ponga. Así que dale, mamacita, ponte linda, que voy por ti. No directico sin escala, porque es pa' pedir. Caneca, boom, boom, yeah. Bubi, boom, boom, yeah. Bubi, boom, boom, yeah. Tú sabes cómo va, tú no ves cómo va. Y de montarte nos fuimos pa' pedir. Y dale monta que nos fuimos pa' pedir. Que nos pongo un pa' de checa. Y la juro haciendo pi, pi, pi. Y dale monta que nos fuimos pa' pedir. Y dale monta que nos fuimos pa' pedir. Que nos pongo un pa' de checa. Y la juro haciendo pi, pi, pi. Oye, bájale un poquito ahí a tío. Que ahora tienen que respetar los escalones. Que tú no conoces, salvo a mí. Vaya a coger one on. One on, boom, 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 yeah, yeah, yeah. Cantillo. Whoopi. El Lope. Wah. No. 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 Gracias.